Te encontré de cara a la mar Y sin duda supe que había encontrado un local Quizás algo dentro de mí Logré vencer con miedo de volver a caer A tu plazo Me he pasado la vida esperando hoy No me arrepiento de amarte tanto Si la eternidad llega antes de que salga el sol No me arrepiento de amarte 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 Gracias por ver el video.